Muchos se preguntan, ¿y cuál es la obra de Lazo en el primer año de gobierno? Y yo les digo, la primera obra de Lazo ha sido salvar la vida de 18 millones de ecuatorianos, invirtiendo cerca de mil millones de dólares para adquirir vacunas y todos los implementos necesarios para poder llevar a cabo el plan de vacunación. Sin embargo, la historia del año pasado incluye también algo de lo que no se ha hablado lo suficiente, pero cuya importancia es casi equivalente, y se trata del eficaz saneamiento de nuestras cuentas fiscales. Me refiero a la segunda turbina, y es que en paralelo, mientras resolvíamos la urgente crisis sanitaria, nuestro frente económico llevaba a cabo una operación igualmente delicada para salvarnos del inminente colapso al que nos conducían las cifras económicas heredadas de regímenes anteriores. Era esta una amenaza tan real y potencialmente peligrosa como el mismo COVID. Hemos sabido anticiparnos como buenos cirujanos para extirpar con antelación un tumor que amenazaba nuestra salud económica. Aún con todo el dinero invertido en la exitosa vacunación, hemos puesto orden de manera que, en muchísimo menos tiempo del previsto, la economía ecuatoriana ya inspira confianza en el mundo y en actores económicos generadores de inversión y de empleo. Quienes duden de esto, solo tienen que revisar los 5 mil millones de dólares en inversiones comprometidas durante este primer año de gobierno. Y en cuanto a nuestras finanzas públicas, nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de 5 mil millones de dólares entre 2020 y 2022. Al asumir nuestro mandato, las proyecciones de crecimiento económico no pasaban del 2,8%, pero pronto cambiamos la tendencia, aumentamos el salario básico, como lo prometimos en campaña. En 25 dólares, el alza más importante en muchos años en el Ecuador. La tasa de desempleo juvenil se ha reducido del 13,6% en mayo del 2021 a 8,8% al primer trimestre del 2022. Hemos puesto orden, de manera que en muchísimo menos tiempo del previsto, la economía ecuatoriana ya inspira confianza en el mundo y en actores económicos generadores de inversión y de empleo. Quienes dudan de esto, solo tienen que revisar los 5 mil millones de dólares en inversiones comprometidas durante este primer año de gobierno. Cifra que no se veía en mucho tiempo. Y en cuanto a nuestras finanzas públicas, nuestra decisiva gestión está reduciendo agresivamente el déficit del gobierno central en algo más de 5 mil millones de dólares entre 2020 y 2022. Al asumir nuestro mandato, las proyecciones de crecimiento económico no pasaban del 2,8%, pero pronto cambiamos la tendencia y el resultado final fue del 4,2% a diciembre del 2021. En mayo del 2021, a 8,8% al primer trimestre del 2022. Es decir, cerca de 110 mil jóvenes encontraron un empleo. Somos el segundo país con la inflación más baja en América Latina. La dolarización, lejos de estar en riesgo como lo sentimos hace un año, hoy está más sólida que nunca. Para este gobierno no existe programa social más importante que proteger el futuro de la sociedad misma. Este ha sido el primer gobierno en la historia del Ecuador que se ha tomado en serio la gravísima amenaza de la desnutrición crónica infantil. Hemos sido los primeros con sensibilidad social para establecer una secretaría dedicada a erradicar para siempre esta dolencia que impacta a tres de cada diez niños menores de dos años como Gael de la provincia del Guayas. Su madre, Rosalba, se acercó a una de las ferias organizadas por la Secretaría Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil en el recinto Los Amarillos. Ese día, desde ese día, ella vigila un sano crecimiento de su pequeño a través de los servicios del Ministerio de Salud. Como ella, más de 200 mil madres ecuatorianas están mejorando gratuitamente la calidad de vida de más de 300 mil niños con atención médica. Rendir tributo a los héroes de ayer si no nos unimos para ayudar a los héroes de hoy. Las disputas entre políticos no merecen ninguna importancia. Juntos debemos encontrar la vía para que cada ecuatoriano pueda triunfar ante sus propias batallas individuales, terminar sus estudios, consolidar su trabajo, tener un techo seguro, educar a sus niños en un ambiente sano y de esperanza. Nada más debe importarnos. Hace unos meses, en el Cantón Colta de Chimborazo, conocí a Anthony Morocho. De 10 años de edad, tuve el honor de presentar el modelo educativo unidocente, bidocente y pluridocente en la unidad educativa Santiago de Quito, donde ahora Anthony tiene clases con este nuevo modelo que mejora la calidad de la educación y fortalece el vínculo entre escuela y comunidad. Le pregunté a Anthony qué quería hacer de grande y me respondió con inocencia y determinación. Presidente del Ecuador. Sé que lo lograrás, Anthony, porque ese es el poder que tiene la educación, despertar sueños y darnos herramientas para cumplirlos. Nosotros estamos trabajando para que cuando seas presidente, Anthony, recibas un país mucho más justo y mucho más próspero. Estamos investigando junto a universidades ecuatorianas y algunos científicos destacados del mundo una variedad de banano resistente al hongo fusarium T4 y a la cigatoca negra. Porque de ninguna manera, bajo ningún concepto, vamos a permitir que se ponga en riesgo la producción de nuestro banano, el mejor del mundo y sustento de miles de familias ecuatorianas. Vamos a hablar de seguridad. Yo sé cuánto está afectando a los ecuatorianos lo que hoy ocurre en las calles. Entiendo la situación emocional que vive nuestra sociedad. El temor que siente cada familia, en cada barrio, en cada negocio popular. Yo he sido emprendedor y sé muy bien cuánto esto puede impactar en el ánimo económico general. pero sobre todo soy esposo, padre y abuelo. Y al igual que ustedes, a mí me indigna lo que sucede. En el 2021 se desarticularon más de 1.350 bandas. Se incautaron más de 7.500 armas y 231 toneladas de droga en un año de gobierno. Un récord histórico para el Ecuador. En lo que va del 2022 ya son 85 toneladas. El triple de lo incautado en el año anterior en el mismo periodo. Eso quiere decir una sola cosa. que lo que hoy vivimos es una reacción ante una nueva actitud en la aplicación de la ley. En el pasado le cedieron demasiado territorio a la ANPA y además lo hicieron por mucho tiempo. La actitud de este gobierno lo digo claro no va a cambiar. Vamos a enfrentar a las organizaciones criminales a los narcotraficantes a los que trafican ilegalmente personas al tráfico de armas y es que seguramente hay quienes viviendo del otro lado de la ley estén pensando algún tipo de negociación o amarre con el Estado. Jamás eso jamás pasará porque sería traicionar al pueblo ecuatoriano. la paz ciudadana jamás será rehén de nadie. La tranquilidad ciudadana no se negocia el Estado la impone. Es cierto que estamos viviendo una reacción cruenta pero les digo algo así son las reacciones de quienes entran en desesperación porque hoy hay un gobierno que los enfrenta. Así son las reacciones de quienes creyeron que podrían pondrían a prueba nuestra determinación pero ya se van dando cuenta de que esta es inquebrantable. las sólidas bases que hemos puesto este año serán nuestra mejor defensa en el futuro. A través del nuevo Ministerio del Interior y con apoyo y cooperación internacional vamos a invertir mil doscientos millones de dólares en los próximos tres años para fortalecer a nuestra Policía Nacional. Estamos en proceso de crear la primera escuela de formación penitenciaria que capacitará al nuevo cuerpo de seguridad y vigilancia. Reduciremos la población penitenciaria con indultos sólo para quienes demuestren buena conducta en caso de delitos menores y que no tengan procesos pendientes. En este punto, queridos amigos, que lo tenga claro el Ecuador, que lo sepa, ustedes tienen derecho a conocer la realidad. El hacinamiento en las cárceles es producto de la corrupción y es producto de errores burocráticos y la verdad a la que he llegado es que en este punto de la historia el Ecuador no necesita más elecciones. Lo que el Ecuador necesita es ser gobernado y gobernado bien. Ser gobernado no se refiere exclusivamente a las tareas del gobierno nacional, sino al trabajo más profundo que todas las organizaciones políticas debemos hacer para incrementar el bienestar del pueblo. Probablemente algunas organizaciones quieran tener todo el poder para gobernar solas. Probablemente quisieran llegar y deshacer todo el trabajo del gobierno anterior y así refundar una vez más el país. Entiendo que inclusive desde mi propio lado del espectro político habrá voces que quieran hacer lo mismo. Cambiar de constitución, formas de Estado, etc. Pero un pueblo no construye su futuro haciendo y deshaciendo lo que cada grupo aplica cuando llega al poder. un pueblo solo construye su futuro a través de grandes consensos mayoritarios como lo dijo usted señora Presidenta que hacen estable nuestra convivencia y que amplían oportunidades. Eso es realmente gobernar y esta tarea exige el compromiso de todos todos los aquí presentes sostenemos en nuestras manos un pequeño pedazo del destino del Ecuador.